Muy buenas y fabrís bienvenidos de nuevo a mi canal y continuamos en crash landing con lo de siempre. Haciendo cosas muy aburridas. Bueno en principio ahora voy a terminar el reactor. Ahí, uno y dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Mierda. Bueno como tengo que poner uno de hierro aquí me puedo subir a él. A ver si no me voy a quedar encerrado en mi propio reactor. ¿Me sobra uno? Bueno, juraría que no me sobraba ninguno cuando hice el cálculo, pero ¿qué se le va a hacer? A ver. Tan 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 tan. Así. 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 No hice muy bien el cálculo. Vamos, me había fabricado las piezas que me han faltado para que no me sobrase nada. Y me ha sobrado de todo. Y el orin. Eh, no. Antes de rellenar el reactor voy a coger todas las piezas que necesito para el... No sé cuántas son en realidad. Eh, un turbine controller. Esto y esto. Y así. No. ¿Qué he hecho? No me jodas que no he puesto el... No. Tengo que hacer otro de estos. Tengo que ver cómo se llama. Primero que siempre se me olvida. Accesport. Accesport. Tengo que hacer un Accesport. A ver, reactor. Accesport. Necesito cuatro casings, una LX100 y un cofre. Cuatro casings. Tengo dos. El cofre. Y una LX100. Así. Y casi menos... Qué putada. Tener que hacer cuatro para necesitar dos. ¿Por qué no haces bien? A ver, joder. Tan difícil es no molestar con esa mierda. A ver, así. Cien. Cofre. ¿Para qué necesito otro? Para esto. Fijo. Y básicamente lo que tiene que ser esto es que por un lado va a entrar la basura y por otro lado va a salir el huaste, el hueldo. Y este seguramente lo vaya a poner en marcha hoy. En este vídeo. Ya veremos. Ahora... Estos árboles crecen muy raros. Si los planta a la vez. Tenían que haber crecido a la vez. Y este lleva ya aquí un rato. Bueno. Misiones. Housing controller, port, fluir rotor, shaft y blaze. Espera, ¿que me pide varias? ¿De algo o no? Solo uno de cada, vale. Uno de cada parte del reactor. Ahora... Entonces... House... Eh, mierda. Esto. Esto. Y esto. Y vamos ahí entonces. Necesito dos jardines de clas otra vez. Joder. Cubo de lava. Cubo de agua. Cubo de agua. Obsidiana. Cubo de lava. Cubo de agua. Cubo al barril. Agua. Obsidiana para mí. ¿Me he cogido? Sí. Cubo de lava. Pulverete. Esto aquí mismo. Bueno, no me importa. Lo que quiero es quitarme el cubo de lava. Dos de leath. Dos de leath. Ocho de estos. Vete haciéndote. No estoy muy seguro de lo que acaba de pasar. Me ha sacado uno de leath. Eso ha sido muy raro. Bueno, da igual. Eh... ¿Qué tal si te fabricas? ¿Qué tal si hago ojos de estos? A ver, esto. Así. Y así. A ver, voy a intentar colocar esto un poco, aunque es imposible con la de piezas que pide esto. Si hay, hay, hay dos... A ver... Doce... Pelyn a 500, ¿no? Sí. Y un diamante. ¡Uf! Uf! Muy bueno. Muy ajustado voy, eh. un diamante, las 500 son estas, el reactor roto este, y 1, 2, 3, 4, ¡tachán!, ¿qué más pide por aquí?, y Power, Fluid, Rotor, 4 de resto, 1, 2, 3, 4, la 300, 300, esto, y 1, 2, 3, 4, no sé por qué, bueno, sí, para la misión, claro, pero esto no lo voy a usar, cubo vacío y 1,500, se ve que ya no voy a llenar este cubo de lava, ¿esto qué es?, este, y 1,500 será, sí, Rotor Bearing, 3 diamantes, estoy jodido, muy jodido, a no ser que pueda conseguir el diamante de otro lugar, tiene que ser de sacar clava, o meter bloques de carbón en el diamante, 1, 2, casi tengo para 3, bueno, voy a hacer el trabajo de demonios, estos 2 voy a meterlos aquí, ya que los he hecho, pues, los consumo, diamante, a ver si salen, esa es otra, que demonios, me acaba de decir que puedo, oh, metiendo 8, me da 1, ando, hay que tener por él, tomar por el culo, 8, ha, como si no hubiese hecho nada, necesito hacer clava, para eso necesito martillos, o no, ya no necesito martillos, martillos, pero ya se me había olvidado, se le graba, ¿no?, sí, adiós martillos, ya no vuelvo a hacer graba así nunca más, bueno, sigamos, aparte del diamante, necesito hacer estas, cianite, cip y stil, y esta, cianite el último, stil y stil, entonces, me falta por hacer, el ratordiring, que se hace con, eso, diamante, 2 aspas, y 4 de estos, eran 4 o eran 2, 2, y hay 3 diamantes, que ya conseguiré luego, entonces vamos a dejar toda esta mierda por aquí, esta mierda por aquí, creo que me he pasado haciendo, o sea, el stil le puedo dar una utilidad ahora, que es armadura de acero, y esto lo guardo para alguna emergencia, de agua, otro de estas de mierda, me toca aquí, esto sí, esto sí, y el orion, pues voy a, eh, coger esto, y básicamente lo que quiero es, a ver, aquí estás, aquí estás, y voy a pasar por aquí, debajo, ah, le hice todo al revés, y ya está, los estoy poniendo mal, ah, sí, esto lo he puesto al revés, no quería ponerlo así, bueno, estoy adiós, así, así, y así, y, y, ya lo tengo todo alimentado, con, eh, activar reactor, así, y, a ver la temperatura, que es lo que me importa, eh, en principio, en principio, esto es una burrada de energía media, tiene 200.000, y subiendo, entonces, lo que voy a hacer es quitar el reactor de lava, no, de lava no, al final no lo hizo el de lava, y, este, esto está enganchado a, sí, vale, entonces, pues, ya está, energía casi infinita, o sea, o sea, la forma en que genera electricidad ese cacharro es una burrada, así que, dame esto, así, porque estoy, ah, comida, y así, la madera aquí, eh, no, la madera ahí no, porque voy a sacar esto de aquí, dame esto, así, ya sé, y aquí, a ver si ya salió algún diamante, no, ay, pues, toca esperar el diamante, si dios quiere, será rápido, entras, esto lo puedo llevar para allá, esto lo puedo dejar aquí, y esto lo planto por aquí, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, esto igual me venía bien, si tengo suficiente material, era, era, que era, que era, uuuh, uuuh, let's turn, conduct, redstone, cristal, y, vale, ay, joder, que río, qué río, Cristal. Ah, es por lo que estoy cocinando cristal, joder. Se me había olvidado. Por eso estoy cocinando cristal, para hacer los pips. ¿Por qué no? Me falta restón... puñetera. Así, doce, y ahora me falta... aunque en teoría puedo hacer así. Sí. Para que estar se quede aquí. Y el resto no aquí. Y entonces básicamente lo que voy a hacer es... ¿Tú estás aquí? Tú no sé por qué estás aquí. Hace mucho que ya no te uso. No. Eh, puedo hacer así. No. Así. No. Eh, pues... fuera. A ver. Eh, así. Siempre hago muchísimos de más, para... asegurarme que la ocurrían. Sí. No. 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 Bueno, que al final se han perdido. Ahora a ver si este cacharro sigue recibiendo energía, sí, ahora va a tope, toma ya, pues otro de estos que se queda aquí, y todos los palitos para acá, esto lo voy a poner fuera, esto no da diamantes ni a tiros, voy a meter más stacks en el cacharro de este. Voy a poner barrera aquí mismo. Así, a tope. El problema es que cuando esto se pete de arena, este hueco amarillo, pues... Y me voy a quedar sin producción de tal. Por aquí he estado guardando. Esto no da diamantes ni a tiros. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dale like, suscribiros si no lo estáis, y nos vemos en la próxima. Adiós.